Jehová Fernández de X de Pontevedra. Voy a grabar el World 2A y 2B para el Spanish Throwdown. Vamos a utilizar Madagra de 15 con discos de 5 y de 2,5 para hacer 30 kilos para los Power Snacks. Discos de 20, no hay mal para las flexiones en pino. Y los discos que voy a utilizar para el RM son a mayores discos de 15, de 10, de 1 y los que ya están costos en la bala. Apreta los pies entre sí. 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 Apreta los brazos. Vuelta. Apreta los pies entre sí. Apreta los pies entre sí. Bueno, el cuerpo nos va a permitir hacer eso para seguir. Apreta los pies entre sí. Pero hay que tocar súper mal. Es malísimo pero nos pone más fuerte. Más apretados. Apreta los pies entre sí. Esto sí que... Es un poco de la lumbra. ¿Quién�이50. No? Vale. Apreta los pies. Para dar su parte. Venga, chicas, muy bien, apretamos sus piernas. ¿Puedes mirar hacia adelante? Cuando vos decís, me dijeron al suelo, me das un poco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, desde los talones y los dos. Venga, ¿cuántos quedas? ¿Cuántos quedas? ¿Cuántos quedas? ¿Vale? ¿Estamos estando en casa? ¿Vale? Pues eso. Pues eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes mirar? ¿Puedes mirar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo ponemos en boca o gobra? Gracias. Ahora hasta aquí se terminó. Ahora pasa nada. Vamos a hacer un montón de flexibilidad. ¿Me puedo darlo de nada? ¿Qué va a hacer yo aquí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere decir? ¿Tú se puede poner la cámara lenta? Va, va, buena. Tranquila, tranquila. Baja, relaja, tranquila. Por arriba. ¡Venga, que después nos miramos a cámara lenta! 30 segundos ¿Vos toméis? Gracias. 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 Venga. Conséntate. Tienes tiempo aún con uno medio. Tiro fuerte. Arriba. Arriba. Respira, respira, respira. Un minuto y corto. Arriba, arriba. 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 Espira. Adiós. Cuidado. Dos minutos. Tranquila. Un minuto más ahí. Un minuto más. Fue caer. Es grande de todas las uno. 60 kilos. Venga ahí vi. Vamos a ir. ¡Vamos, David! ¡Tiro fuerte! ¡Tiro fuerte! ¡Tiro fuerte! ¡Tiro aquí! ¡Tiro fuerte! ¡Fuérdate de arriba! ¡Métate un poquito! ¡Venga! ¡Tiro fuerte! ¡Fuérdate de arriba! ¡Tiro! ¡Fuérdate de arriba! ¡Fuérdate de arriba! ¡Fuérdate de arriba!